Hola amada familia, comienza una nueva semana, ha sido una semana difícil para muchos, pero déjame decirte que Dios está ahí contigo, por eso es tiempo de consolar y desde aquí te queremos consolar y decirte que Dios está contigo, que Él está acompañándote en este momento tan difícil. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4 dice, Salmo 94, 19 dice, Dios 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 dice, ¡Gracias!